¿Qué onda, muchachos? ¿Qué onda? ¿Qué andan haciendo? Todo bien. Todo bien, mamá. Con calidad, vos. Está bueno, papayito. ¿Qué onda? Papá, de mucho gusto. No, no, no. ¿Qué? Salemos. Los cuates, salemos a la piscina. Sí. A la piscina, papay. Sí. No, vos. No, hombre, si no puedo, mijo. Yo ahorita tengo un compromiso muy importante y muy especial, a los cuates, vos. Nunca nos ha quedado mal, vos. No, no. Sí, yo sé. Tienes tiempo, mano. Acompáñenos. ¿Ya sabes cómo somos cuando salimos los cuates? Pero es que no puedo, mijo. Ahorita tengo una cita muy importante y no creo que me vayan a dar permiso. ¿Y ahí, mano? Es un baño, un chapuz. No te cae nada mal un baño ahorita. Déjeme intentar. Sí, voy a pedir permiso yo. Mira, yo voy a andar aquí adelantito. Ahí me ayudan, me echan la mano por si no me quieren dar permiso. Así, vamos. ¿Está buena vez? Sí, pero no. Pero corre, corre, corre. ¿Dónde está? Vale. Hola, mamadita. ¿Cómo estás? Bien. Gracias, mamadita. Gracias, muchas gracias. ¿Y tú? ¿Cómo has estado? Pues bien, mamadita, aquí. Ay, qué bueno. ¿Como que sientes frío? Sí, estoy congelado, mamadita. Ay, me imagino. Mira, mamadita, yo te quería pedir permiso. Yo sé que es nuestra primera vez y todo, pero es que los papayitos allá me están invitando a algo serio, me están invitando a que los ayude, pues ellos tienen un trabajo ahí, entonces yo soy el único que puedo hacer las cosas, entonces me están invitando para que yo vaya y me presente y los ayude, mamadita. Yo quería pedirte permiso y mañana nos volvamos a reunir. Sí, yo sé, yo te conozco. Yo sé que tú eres el único que puede hacerlo, pero ¿sabes algo? Yo te estuve esperando, pero esta vez sí no te voy a dar permiso. Simplemente no puedo darte permiso. No me vas a dar permiso. ¿Sí? Hola, mamadita. Quisiera decirte que sí puedo, pero tampoco quiero. Ah, sí. No, vaya, está bien, mamadita. Mamadita, te debes de ir a mi hijo. ¿Por qué? Sí, papayita, traigo una mala noticia. ¿Ah, qué pasó, mijo? Se murió tu abuela. No. Sí, se murió. Solo eso le paso decirlo. Lo siento mucho. Ay, Dios mío. Gracias, papayita. Mira, mamadita, voy a necesitar que me des permiso para poder ir a... Allá con mi familia, porque en estos momentos difíciles tengo que apoyarla. ¿Qué abuela se te murió? Ah, mi abuela, la Chaito. La Chaito se me murió. ¿Chaito? La Chaito, sí. Que yo recuerdo, hace años se te murió una abuela llamada Chaito. Ah, mi abuela, la Chabela. La Chabelita se murió. Mi abuela Chavita. Chabelita. ¿Se llama Chaito o Chabelita? ¿Se llama Chabela? Chabela. No, por eso una Chabela y otra Chaito. Chaito, Chabela. No te entiendo, la verdad es que no te comprendo nada. ¿Me estás inventando esto? Solo quiero que me des permiso para poder ir. Ya te dije, simplemente no te voy a dar permiso porque sé que me estás mintiendo. Tío, tío. Tío, eh... Ayudame, hace un buen parón. ¿Qué pasó, papayito? Es que tengo un curso de matemática y tengo un examen y creo que vos sí puedes las multiplicaciones. Ah, sí, papayito, yo sí sé. Yo puedo, papayito. Entonces vamos. Va, va, ahorita me tengo que ir, mamayita. ¿Por qué? Me tengo que ir. Ah, no. ¿Qué? ¿Y ahora le vas a enseñar al niño matemáticas? Ah, sí. Yo por ayudar, mamayita. Sí, yo sé que eres una muy buena persona ayudando, pero ¿sabes algo? Ajá. Ni tan siquiera estudiaste. Ah, yo no estudié. Claro, no estudiaste nada. No, no te puedo ayudar, papayito. Ay, ay, me dio una pedraga, me dio una. Ay, mamayita, yo tengo que ir al doctor, esa pedrada. Ay, me sacó sangre. Ay, me tienen que ir a coser, mamayita. Dame permiso para que vaya a la piscina. No, no, al doctor. ¿Perdón? Al doctor, al doctor. Quiero ir, mamayita. ¿Escuché a piscina o al doctor? Doctor, dije yo. Es que me duele mucho. ¿Tú me estás sintiendo, no? No, mamayita. Ahora me sabes con que quieres ir a la piscina. ¿Tú me quieres embaucar en algo? ¿Quieres que yo te dé permiso para que? ¿Sabes qué? Mejor contigo no funciona nada. Terminamos. Me voy de aquí. Ay, mamayita, no. Ya, no te vayas, mamayita. Estos patojos exageraron. No, mamayita. Ah, la mamá. ¿Cuánto? ¿Y ahora qué? No puede ser, muchachas. ¿Y ahora qué hacemos? Y yo termine con la mamayita por culpa de ustedes, muchachas. Por culpa de ustedes, muchachas. ¡Suscríbete al canal!